Nuestra empresa comercializa varias líneas de varias unidades de negocios, entre ellas toda nuestra línea de cosméticas, suplementos editarios, división textil, con nuestra marca comercial Candela, y ahora una nueva unidad de negocios que estamos hoy inaugurando en la oficina, que es nuestra línea de cacerolas Horno, con nuestra marca comercial Alma Gourmet. Manuel, coméntame, ¿cómo han estado reforzando la marca y la imagen, tanto en todo el país como en Mendoza? Bueno, estamos trabajando con muchas estrategias en todo el país, tenemos publicidades a nivel nacional, a nivel provincial, que estamos en el programa tan importante como el de ustedes, y después desarrollando muchas demostraciones, reuniones de entrenamiento, de formación, de presentación de negocios, porque además de comercializar o de consumir nuestras cacerolas con un nivel de excelencia y de funcionalidad realmente increíble, también tenemos la oportunidad para que mucha gente se acerque y pueda desarrollar una linda actividad comercial, armar su propia empresa de distribución, en fin, todo un sistema comercial que le proponemos a todas las personas que se acercan a escucharnos. Sabemos que septiembre del año pasado ocurrió algo y han resurgido las cenizas, ¿cómo lo hicieron? ¿A base de qué? ¿Mucho esfuerzo, tal vez trabajo? Sí, normalmente el año pasado tuvimos una situación difícil, que fue perder todo lo que habíamos construido en 12 años, un laboratorio de 4.000 metros cuadrados, nuestras tecnologías, todo un depósito de materias primas e insumos, por estas tragedias que siempre pueden llegar a ocurrir en algún momento, pero nuestra decisión fue seguir adelante, volver a reconstruir nuestra empresa y hacerla muchísimo más grande que lo que habíamos logrado y siempre contando con el apoyo con nuestras más de 50.000 asesoras, nuestras 50.000 vendedoras en todo el país, nuestras más de 700 distribuidoras en todo el país que nos acompañaron en este proceso y obviamente contuvo un equipo de 250 personas en relación directa o dependencia con la empresa, que son las que han trabajado y se han repuesto y no hemos repuesto frente a esta situación difícil que nos tocó vivir. Muy bien. Y la imagen que quiere dar Alma Gourmet, ¿cuál es? ¿Cómo la van a presentar? Nuestra línea es una línea de cacerolas horno, donde proponemos una línea donde la gente puede lograr exquisitas comidas, muy saludables, en forma rápida, y ahorrando muchísimo dinero porque reemplazan el horno, el consumo de gas y por lo tanto de dinero se reduce en una relación de 6 a 1, por eso es que la funcionalidad de la cacerola horno hoy es fundamental y nosotros estamos a la vanguardia con una innovación permanente y con un producto realmente que hoy es de primer nivel. ¿Cómo invitas a los emprendedores, empresarios, para que se acerquen a la línea? Tenemos una propuesta realmente fenomenal, donde conjugamos éxito económico y realización personal. Queremos que todas aquellas personas que tengan ganas de emprender y que hoy crean que no tienen nada, en realidad lo tienen todo porque sí tienen a sí mismo. Es un negocio donde no pedimos ningún tipo de inversión, solamente la decisión de hacerlo y por supuesto de escuchar a nuestros gerentes y a nuestros ejecutivos de negocio que se los van a presentar de forma tal para que les vaya muy bien y tengan éxito en este negocio. Entonces, solamente pedirles que aquel que realmente tenga ganas de progresar, de superarse, de salir adelante, de crecer junto a nosotros, se acerque, escuche. Nosotros tenemos un plan de acción y la herramienta perfecta para que realmente pueda triunfar en el mundo de los negocios y crecer todos los días. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.